Sí, su señoría, soy culpable, admitió el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, sobre los cargos de lavado de dinero que le imputan y que sacudieron al país al darse a conocer este martes. Luego de que el exjefe de Estado fuera declarado inocente en Guatemala por los cargos de peculado y malversación de fondos, Portillo fue extraditado a Estados Unidos en mayo del año pasado a petición del país norteamericano por señalamientos de conspiración en el lavado de dinero y asociación ilícita. Después de 10 meses de audiencias en una corte federal de Manhattan en Nueva York, el exmandatario aceptó haber recibido 2.5 millones de dólares en sobornos desviados a cuentas bancarias de ese país para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán ante la ONU, que desde hace años intenta convertirse en un país independiente con la China comunista. La condena se programó para el 23 de junio y según Mauricio Barriondo, uno de sus abogados defensores, este podría recibir seis años de prisión con la posibilidad de reducirla debido al tiempo que purgó en Guatemala. La fiscal general Claudia Paz y Paz afirmó que también se abre la posibilidad de extinguir los bienes del expresidente al haber aceptado su culpabilidad.